Un reportaje auténtico Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el olvido Tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quieras necesitas amor Contigo estaré Y yo no seré Y tú no quieras sofrir Hoy vuelve el mundo que consiga matar La historia de un futuro Bueno, Taos Grill está funcionando de maravilla Todo muy bien, gracias a Dios Ya ustedes ven la muestra con esta actividad Iniciando la Navidad en Taos Grill Se llama el espectáculo que tenemos aquí hoy Conchera Usted puede venir aquí, su platito chulo, bien preparadito, con mucha presencia Sí, tenemos algo diferente aquí Una comida muy diferente a otro sitio El equipo es bueno El equipo es bueno porque solamente aquí preparamos algo diferente Cuando la gente viene y prueba la comida de aquí Vuelve, se siente muy satisfecha por el servicio que se le da y la comida que se le ofrece Muy bien, gracias a Dios, te maravilla Hemos tenido la aceptación positiva de mucha gente Tanto de Moca, de La Vega Y aquí mismo de nuestro municipio de Cayetano Hermosén Gracias a ti por venir aquí a compartir con nosotros Y ahora sé que me dices que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándome por ella Esta noche amanecemos Amanecemos para el mundo Esta noche amanecemos Esta noche amanecemos Amanecemos para el mundo ¡Gracias!